Estamos a unos cuantos días de que salga el desafío de Brawl o Win Que Dios mío, Supercell, entiendo de que este nombre le hayas puesto siempre Pero ya pasaron como 3 años, un nuevo nombre, un remodel Pero estos serán los 3 mapas que saldrán para este desafío Y ya saben que aquí, como en cada desafío, si en falta Estaremos dando los mejores combos para cada uno de ellos Sé que estos combos siempre han ayudado a un montón de gente para completarlos Espero que esta vez te sirvan a ti Si me apoyas con tu like antes de que empiece, te agradecería un montón Ahora sí, vamos con los combos El primer mapa que va a salir va a ser de casa estelar, sobresaliente Primer combo en equipo puedes llevar Jackie, Rico y Tik Jackie lleva la primera estelar, Rico lleva la primera estelar Y Tik lleva la primera estelar Jackie es la única que siempre va lateral Tik y Rico pueden ir cambiando lateral o centro dependiendo de la situación El segundo combo en equipo que puedo recomendar Edgar, Brock y Tik Este equipo lo va mucho más seguro si ese quiere seguir a ganar directamente Porque muy probablemente aquí va a haber varios throwers Y el Edgar los destroza todos directamente Edgar lleva la primera estelar, Brock lleva la primera estelar Y Tik lleva la primera estelar Edgar y Tik controla laterales Y Brock siempre va para el centro Brock intenta romper estos muros con sus gadgets Son especiales dependiendo de la situación Pero siempre debes de procurar con Brock tener el campo mucho más abierto para los disparos Si vas a jugar con randoms puedes llevar Ems, Spike, Row, Lavaba o Penny El segundo mapa que va a salir es de atrapajemas Angulo agudo Este es un mapa que hemos visto mucho últimamente en competitivo Y que se me hizo mucho más fácil deducir los mejores brawlers Porque simplemente tenemos que ver los mejores equipos actuales del meta Entonces el primer combo en equipo que puedo recomendar es Brock, Bell y Spike Brock lleva la primera estelar Bell lleva la primera estelar Y el único que lleva la segunda es Spike Para poder estar azoneando y no dejar avanzar para nada a tus enemigos Bell va para el centro, Brock va para la izquierda Spike va para la derecha Uno como en equipo Sandy, Tara y Bell Sinceramente recomiendo mucho más el equipo anterior Pero este lo es por si quieres variarlo un poco Por si eres muy bueno con Sandy o muy bueno con Tara Sandy lleva la segunda estelar Él lleva la primera estelar Y Tara lleva la segunda Sandy va a la izquierda Bell va al centro Y Tara va para la derecha Si vas a jugar con randoms puedes llevar Sandy, Pingüino, Penny, Tara o Griff El tercer y último mapa que va a salir para este desafío va a ser de Balombraul Campos furtivos Actualmente está extremadamente roto el poco doble tanque Y sobre todo Frank está super en el meta El nuevo gadget que tiene Así que principalmente si vas a ponerte a Frank El segundo gadget definitivamente Así que el siguiente combo que puedo recomendar es Poco, Rosa y Frank Puedes cambiar a Rosa por un primo Si es que te sientes mucho más cómodo con un primo Poco lleva la primera estelar Rosa lleva la primera estelar Y Frank lleva la primera estelar Poco siempre va para el centro Rosa y Frank van laterales dependiendo de la situación Todas las partidas que estamos mostrando aquí Fueron relativamente fáciles Y es por eso que estos brawlers vienen extremadamente bien aquí El último combo en equipo que puedo recomendar es principalmente Antitanques Y probablemente van a venir muchísimos tanques Y muchísimo poco doble tanque Así que este combo fue pensado específicamente Para hacerles tremendo counter a todas estas personas Porque seamos sinceros Un poco doble tanque es una cerdada Eso es de gente muy cochina Así que si quieres ir a un antitanques Puedes llevar Shelly, Spike y Ems Ems va para el centro Shelly y Spike van para laterales Dependiendo de la situación como siempre Shelly lleva la primera estelar Spike lleva la primera estelar Y Ems lleva la primera estelar Si vas a jugar con randoms Puedes llevar Ash, Griff, Rosa, Jackie o Nita Antes de terminar con el video También quiero agradecerle mucho A los que me ayudaron a grabar este video Que en este caso fueron Chos y Cairo que está por aquí acompañándonos Iceberg también Gracias por salir en cada uno de estos videos Ayudándome a hacer estos combos Heag gracias por salir otra vez acá desde siempre Diego gracias por unirte ahorita Y Leonel probablemente nunca antes había salido Pero en serio gracias por estarnos acompañando aquí Y eso sería todo por este video Recomiendo solo a un amigo que juegue Brawl También para ayudarlo a ganar este desafío Probablemente no será nada complicado Porque simplemente son 9 victorias Y ya Mucha suerte a todos Espero que te ayuden los combos Y ahora sí Sin más rollo Nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Gracias.